...mucho con el famoso empresario, entre comillas, Cositorto, que tenía hasta una propia oficina aquí en Villa Carlos Paz y que terminó después detenido y que permanece en esa instancia. Pero en las últimas horas se dieron a conocer hechos realmente muy preocupantes, con gente muy afectada, con un esquema similar, en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, 20.000 personas, dice que estarían involucradas en esta situación, y derivaciones que podría tener o algo similar en Altagracia, aquí nada más del otro lado del cerro. Por eso nos permitimos preguntarnos, esquema Ponzi, estafa piramidal. Bueno, vamos a ir a buscar algunas explicaciones en nuestro móvil sobre este tema. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Bueno, estamos junto a un especialista del tema de ciberseguridad, que es Enrique Dutra, para que nos explique un poco qué diferencias hay en esas estafas piramidales que ya han sido comprobadas, y este caso de un supuesto esquema Ponzi, y los afectados de San Pedro y otros lugares del país, que se manejaban con una especie de criptomoneda que no... digamos que era floja de papeles, aparentemente, y con las directivas de una persona que por Telegram les decía dónde invertir o dónde no invertir, y que ayer hubo cuatro supuestos damnificados que se presentaron en la justicia para colaborar en la investigación que se lleva adelante, a nivel nacional y también a nivel local. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por acercarme. Hola, ¿qué estás? Buen día, buen día ahí en el estudio. Bien, a ver, el esquema siempre es el mismo, y para darle un poco más de complejidad y para poder engañar mejor a la gente, porque básicamente es un sistema 100% de engaño, metieron una criptomoneda en el medio, porque básicamente aquí en Carlos Paz está el engaño básico piramidal del telar, que le llaman, que básicamente es la gente va poniendo plata y presionan para los que ponen plata que traigan más gente para poner plata. Entonces... Para recuperarla. Claro, para recuperarla. El modelo PONSI es eso, es los primeros ponen plata, traen más gente y la gente que empieza a aportar son las ganancias de los que primero pusieron plata, básicamente. Aquí lo que hicieron, metieron una criptomoneda en el medio, diciendo que la rentabilidad la daba la cripto. Claro, entre el desconocimiento de cómo se maneja las cripto, que las cripto no dan esa rentabilidad. La rentabilidad que estamos hablando es de 1 a 2% mensual en dólares. Sí, sí, hoy... A ver, un Bitcoin está en 65.000 dólares más o menos, pero si yo compro un Bitcoin hoy no significa que voy a tener 66.000 dólares el mes que viene, o sea, son muy fluctuantes y de hecho ha bajado, el año pasado estaba en 60.000 dólares y bajó a 30. Son monedas que suben y bajan todo el tiempo y no dan esa rentabilidad que prometen, ¿sí? Y lo que hacían básicamente es armar un esquema de engaño usando una cripto como diciendo, bueno, nosotros somos distintos, hay una cuestión tecnológica de por medio, usaron plataformas como Telegram y algunos sistemas tecnológicos para comunicar a los supuestos inversores y la gente, obviamente, con el hecho de decir, bueno, mira qué buena rentabilidad, el dólar no está dando el fruto, las tasas en los bancos están muy bajas, entonces, bueno, caen estos engaños, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con este fenómeno del trader y amateur, digamos, de poder apostar a la bolsa, a las criptomoderas y demás para salvarse con algún poco conocimiento y con el boca a boca directamente de gente que supuestamente hizo mucho dinero con esto. Falta educación financiera, evidentemente, en la población para tener conocimiento. Sí, a ver, la gente hoy sigue habiendo inflación y siempre trata de cuidarse, entonces, ¿qué es? Trata de buscar alguna manera alternativa. Hoy el plazo fijo o los fondos FIMA no están dando la rentabilidad que tienen que dar. Si los bonos, y de hecho hay plataformas para comprar bonos, y si no, lo pueden hacer a través de algunas aplicaciones bancarias, permiten la compra y venta de bonos. Ese es el único medio seguro que hay hoy en día. Cualquier otra cosa que esté fuera de ese contexto, básicamente la plata que vayan a poner ahí la van a terminar perdiendo. Pablo, te estamos escuchando. Quique, ¿cómo te va? Buen día, como siempre, gracias por estar allí. Te escuchaba en alguna definición, estos esquemas son 100% engaño y que se aprovechan, yo me preguntaba, se aprovechan del desconocimiento nuestro respecto de estas nuevas metodologías, pero en algunos casos también, por alguna información que hay dando vuelta, han caído personas que uno cree están en conocimiento, que manejan este tipo de situaciones, ¿no? Digo, ¿tan capaces son desde el convencimiento quienes conforman o quienes arman estas estructuras para convencer aún aquel que uno estima está en conocimiento de la situación o de lo que se trata puntualmente? Sí, a ver, arman muy bien el circo, digamos, está todo muy bien montado, montan oficinas, fíjense lo que pasó con Cositorto, oficinas, te muestra un nivel de servicio que no está improvisado, que tenés una oficina muy bien montada, entonces la gente en algún momento se deja engañar, no empieza a validar, cuando escucha la palabra rentabilidad a través del dinero que va a poner, no valida otras cuestiones, cómo voy a sacar la plata, qué garantías me da, no valida esas otras cuestiones. Y bueno, como decimos bien, la gente escucha la palabra rentabilidad, ve que está todo muy bien montado, unas oficinas espectaculares, y terminan cayendo, lamentablemente, y de vuelta, no dista ninguna diferencia de la estructura esta, del engaño Ponzi, del italiano que fue Estados Unidos, y engañó un montón de gente, por mucho menos dólares que lo que está habiendo ahora, pensemos que en los años 1900 el dólar tenía otro poder adquisitivo que no lo tiene ahora, y no ha cambiado nada, básicamente, que es, cambia la estrategia, se amparan en alguna cripto, oficinas muy bien montadas, y bueno, todo un show para que las personas caigan en este engaño, ¿no? ¿Esto tiene alguna posibilidad de que sea exitoso, digo, en el tiempo que sea durable, que sea un esquema que pueda perdurar, o tiene como un límite, tiene un tiempo preestablecido? Es decir, obvio que si la justicia lo descubre y hay denuncias, esto se cae, pero, ¿puede subsistir, puede funcionar por un tiempo prolongado? Y, además, va a depender mucho de cómo esté montado todo el show, básicamente, mientras haya gente aportando, pensemos que el esquema funciona, los primeros que aportan están esperando la rentabilidad, esa rentabilidad va a surgir de los nuevos aportantes, entonces, mientras más gente se sume, esto se va a ir estirando, fíjense que lo que ha pasado en San Pedro es 22.000 personas, ha durado bastante tiempo, el proceso, hasta que en algún momento la gente ha querido empezar a sacar su dinero, encima, hay algunos de estos esquemas que te dan la rentabilidad, pero no los fondos originales que vos pusiste, ponele, vos pusiste 1.000 dólares, y te dices, ah, este mes ganaste 300 dólares, te dan los 300 dólares, pero no te dan los 1.000 dólares. Claro, claro. ¿Por qué? Porque esos 1.000 dólares no los vas a ver más, te empiezan a engañar dándote la ganancia, pero no también la inversión que vos hiciste originalmente, ¿no? Enrique, y te hago una consulta al respecto, porque parte de la promoción que traccionó este sistema tenía que ver con la imagen de, no sé, una mujer con características orientales que hablaba con una pantalla, y muchos se mencionó esta publicidad porque se habría indicado que podría estar generada por la inteligencia artificial, es decir, ¿qué rol puede llegar a ocupar? Y acá estoy siendo como tal vez más futurista o presente, ¿qué rol podría llegar a ocupar en esta dinámica del engaño a la inteligencia artificial? Mirá, esto se está viniendo de manera abrupta. En los otros días justamente hablábamos con un, en el coloquio de la UIC, justo había una persona que había estado ahí y comentaba que, bueno, me googlearon el Facebook, no pasa nada. Y yo hoy puedo agarrar una foto de un empresario, ponerlo corriendo en Zunga en las playas de Río de Janeiro y decir que es él. O sea, hoy las herramientas de inteligencia artificial te permiten hacer cualquier cosa. Piensen ustedes que hoy en OnlyFans hay personas que generan imágenes de contenido sexual generadas por la inteligencia artificial y si vos las ves están perfectamente creadas. Entonces, no es de extrañarte que ahora incluso involucraron en este último engaño, involucraron personas extranjeras, pero ya, como decís vos muy bien, se puede generar una imagen de una persona con inteligencia artificial que incluso, ya no te hace falta un actor, porque el actor, ¿qué sucede? Cuando te genera un mensaje de engaño, tratar de engañar a una persona, sobre todo en un mensaje, en un video, es complicado porque en algún momento la persona se puede poner nervioso, puede demostrar alguna cuestión que genera algún indicio que es un engaño. ¿Te imaginas que generás una imagen con inteligencia artificial, sacás todo ese sesgo de que pueda generar desconfianza por parte del que lo ve y perfectamente el que lo está viendo puede caer en la trampa, no? Bien. La recomendación entonces, Enrique, es que este tipo de cosas, este tipo de acceso a la plata fácil, para llamarlo de alguna manera, generalmente o siempre está vinculado a este tipo de situaciones, ¿no? La recomendación sería la gente no meterse en este tipo de instancias, por más que a veces la desesperación o un montón de condicionamientos te parecen que acceder a esto te va a dar plata fácil, bueno, el resultado suele ser este, del engaño y de perder absolutamente todo, ¿no? Sí, tal cual, a ver, los tips son no poner dinero donde uno no tiene una manera rápida de recuperar ese dinero, que no esté garantizado, ¿sí? Segundo, básicamente ellos instan que vos tenés que poner dinero y te dicen, vos tenés que traer más gente para que esto genere más ganancias, ya ahí te está mostrando que es un esquema piramidal básico, ¿sí? Entonces, si uno tiene un ahorro y quiere moverlo un poco, un fondo firma no deja mucho, pero algo deja, y si no, bonos, casi todos son un riesgo, porque a lo mejor compras el bono de una cartera y el pasado mañana esa cartera tuvo un problema, un riesgo, y se te cayó lo que vos invertiste en ese bono, ¿no? Entonces, es un sistema riesgoso, no hay nada seguro, ¿sí? Si no, te imaginas, en vez de trabajar todos estaríamos poniendo plata en algún lado, ¿no? Claro, exactamente, es así. Enrique, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender y a conocer esta cuestión y fundamentalmente para advertirle a la gente sobre la posibilidad de estar en las puertas de una estafa. Gracias, como siempre, un abrazo. Un abrazo y gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Volvemos en un ratito, ¿te parece? En un ratito volvemos, vamos a ver si está entrando gente o no a Carlos Paz. Bueno, perfecto. En un ratito se lo mostramos y se lo contamos. Allí estaba el contacto con nuestro móvil en esta mañana. Mi abuelo...